Cuando la suerte que es grecia, fallando y fallar, te largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo y desesperado, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamados, buscando ese mal que te haga morfar, la indiferencia del mundo, que es sordo y esmuro. Recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Chira, chira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Que vas a dejar, te acordarás de este hotel, que un día cansa, se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Chira, chira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.